Música Música Una tiene los ojos, una fe Y en tu modita ella me abre a pie Fue correcta como de aje De aje, de aje ¿Cómo olvidar a una vez que entro no? ¿Qué? Yo les quiero, quiero, quiero a todos los que es bonita Y a todos los que no quieren más, con el santo yo muy bonita